ok tenemos este iphone x que le hicimos que no agarraba señal wifi que no agarraba bluetooth no servían las speakers al touch dejaba funcionar a veces entonces ya cambiamos la parte de abajo la cara b que le llaman de la del teléfono de la board de la board sandwich ya cambiamos la parte de abajo ahora tenemos que desvincular el wifi porque un wifi no nos está agarrando el wifi no lo cambiamos de la vieja cara b entonces nomás dejamos el wifi que tenía cambiamos cambiamos el baseband cambiamos el nfc y cambiamos el iphone no pero el módulo de wifi no lo cambiamos pero no más tenemos que desvincular lo de la nm para eso vamos a usarla a ver la box que le llaman y entonces no nos agarra wifi vamos a hacer que nos agarre wifi hacia desvinculando el módulo de wifi no entonces lo que vamos a hacer acá con esta con esta caja que le llaman la ripper vamos a apagar nuestro teléfono y lo vamos a poner en lo que le llaman el df no en recovery no en modo recovery lo vamos a poner en modo dfu entonces vamos a apagarlo y vamos a ponerlo en modo dfu para todo para desvincular estos teléfonos ahí está ahí está nos aparece en la computadora en modo dfu perfecto lo que vamos a hacer ahora para desvincular todos los teléfonos requieren estar en modo dfu entonces vamos a ponerle acá en la computadora donde dice modo dfu está conectándose con el teléfono el teléfono va a cambiar de color de pantalla se va a mirar un poquito diferente tal vez su pantalla está iniciando proceso luego vamos a mirar acá que dice connecting va a decir recovery mode vamos a mirar el teléfono con una pantalla un poquito diferente de color diferente le llaman purple screen pero en muchos teléfonos no es exactamente morado no es verde a veces es azulito entonces ya tenemos acá lo que es purple screen vamos acá donde dice inquire info nos va a leer toda la información de lo que está en la nana como el número de serie nos va a leer el color el map la información de lo que es el wifi el bluetooth la dirección de bluetooth de wifi entonces nomás vamos a desvincular donde dice un wifi vamos a darle clic como wifi más puede asegurarnos ya está le dimos clic varias veces pero no hay problema este es un teléfono de 250 gigabytes normalmente tiene que ser 256 pero ahí está ya le dimos a un wifi solo una vez yo lo hago varias veces ya que estamos ahí no vamos a ponerle exit y nos va a sacar de lo que le llaman el propio screen o la engineering mode no el modo ingeniero va a prender el teléfono vamos a verificar que el wifi ahora esté funcionando wifi bluetooth estén funcionando antes no nos dejaban prenderlo vamos a mirar si ahora sí nos deja prender está encendió todo lo que hicimos quitamos esta parte o esta pieza del teléfono porque la que nos servía aquí empezaba a despegar y eso empezaba a dar problemas no entonces lo que pues ya que ya tengamos el móvil pero sin quitar el módulo de wifi dejamos el mismo módulo de wifi que tenía la otra cara B vamos a verificar que ahora si nos funciona el wifi y ahí está, tenemos wifi donde dice wifi not connected, ya nos deja conectar con algún wifi que tengamos acá disponible aquí tenemos todas las señales de wifi, vamos a conectar con el de nosotros, aquí es gratis y acá nos va a aparecer en algún lado el wifi, ahí está el wifi listo, y empiezan a llegar las notificaciones bluetooth, ahí está nos deja conectar con sus modelos con sus aparatos que ya estaban conectados anteriormente notificaciones empiezan a llegar y ahí está, tenemos este iphone X con el problema de que no funcionaba touch no funcionaba wifi y lo desvinculamos usando esta herramienta la iReaper entonces todo, gracias espero que les guste este video pero más que nada les sirva entonces nos miramos hasta la próxima problemas como estos con problemas de wifi con problemas de bluetooth con problemas de touch en el iphone X es un problema muy muy común entonces pueden contactarnos a nosotros en la parte de abajo hasta la próxima